¡Ah, tigres, tigres, tigres! ¡Tigres, tigres, tigres, tigres! Acá vamos a ver en la carrera de Botargas, su edición número 57. Tenemos cambio en la lomita, fue todo para el maestro Pablo Ortega, número 28, en la franela naranja, Jesús Castillo Ripalda. Estamos viendo la carrera de Botargas. Ahí está esta carrera que cómo ha gustado, aquí en el Beto Ávila. Cómo ha gustado esta carrera de Botargas. Así es que el chino Jesús Castillo Ripalda, al relevo. Ahí está volviendo cómo tiraron al pollo. Y luego ahí, dándose unos tumbos, los toros y el tigre, Chacho Primo. Muy bien, muchas gracias.